Amigos amigos, me encuentro aquí en el centro de Tangancícuaro y pan tradicional en Tangancícuaro, Michoacán abajito de la plaza dirección norte y esto que ven ustedes aquí es una tortillería pero son de harina de trigo me invitaron para que muestre este producto y vean ustedes amigos lo valoren y obviamente compren porque finalmente eso es lo que se trata que nos apoyemos mutuamente como trabajadores, como personas con sentido común para ganarnos la vida así es amigos que les parece si me acompañan y vamos para allá Tortillería Brissi y verán ustedes es un producto que la gente aquí de Tangancícuaro acude y hay mucha gente pero también tiene allá una panadería vamos a ver amigos que es lo que nos muestran y traigo aquí ay el güerito ahora está dormido bueno hija te va a tocar a ti probar las tortillas la podemos hacer con una tortillita por favor sí dos vamos a ver si están buenas sí denle otra bueno vamos a ver por principio de cuentas tienen buenos días tiene buena textura su tamaño es normal a ver hija está buena tú como para qué usarías esta tortilla para qué se tatoja ¿qué más? a mí te va a tocar para una quesadilla está buena aquí está parte del pan pero ahorita pasamos vamos a ver cómo se hacen las tortillas por permiso miren todo empieza con esto la batería prima que es la harina se hacen bolitas cada bolita es una tortilla es una máquina grande yo no había visto una máquina tan grande como esta hola hola buen día aquí tenemos a esta trabajadora que le está poniendo las bolitas deduzco que las aplasta se va se va y este mecanismo es una gran máquina gracias digamos que vean ustedes aquí se dan varias pasadas no es como la tortería la otra que nomás hay un comal y ya no esta tiene que deduzco que tiene que hacerse lenta recorre recorre una gran distancia a ver vamos a preguntar señora estas bandas para que son es como un refrigerante verdad bueno gracias si se pasa caliente se frena hazle y así ya no ya lo oyeron amigos la tortilla se tiene que ver que freadita para que no se pegue y miren aquí está esta banda seguramente estos son los comales aquí adentro deben estar y ahí van las tortillas ahí van las tortillitas ahí van están bien bonitas pero más que bonitas están bien sabrosas se me atojaron a mí me gustaron tienen muy buen sabor y acá está esta otra trabajadora que es la que está ya poniéndolas por las pone por 12 creo por medio kilo ah por medio kilo y un kilo ahí está ¿cuánto vale el kilo aquí? 44 y el medio bueno el medio 23 ok 23 ándele y usted ¿cuánto tiempo tiene aquí trabajando? voy a cumplir 4 años ah oiga las tortillas están muy buenas ¿a usted le gustan también las tortillas de ahorita? sí pero ya ya me enfadaron ya me enfadaron pues sí ¿verdad? pero miren les sugiero que haga unas enchiladas también ¿pocas gente hacen enchiladas? no aquí ya allá en Patamba en Patamba no sé allí pero aquí también venden enchiladas de estas sí miren para enchiladas para burritos para tacos para miren solas con frijolitos con guisados con lo que ustedes quieran aquí lo que te dice es que estén sabrosas miren la verdad no porque me han invitado pero pocas veces he probado unas tortillas tan sabrosas ¿me puede vender otra por favor? sí ¿gustas? ándale agárrala que me estoy quemando córrele ahí está ahorita me voy a comer unas carnitas allí con el power pero las voy a poner con tortilla y harina y ahora vamos a la panadería vamos buenos días señores miren por acá están los maestros panaderos ¿tú eres el panadero? sí ¿cuánto tiempo tienes trabajando aquí? un año oye ¿y ahí qué es lo que está haciendo? hace más a ver dandy pues no se ha probado no sí hay que dejar reposar ¿para qué? para que salga entonces todo empieza con la batida y luego se le agrega no 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 ¿no se agrega la levadura? ¿no se agrega ni ingredientes? no ya no ya tiene todo ¿y oye? sí gracias gracias amigo ¿cómo se llama? Gerard Don Gerard gracias miren gracias gracias acá tenemos un horno ¿es de gas? sí ¿cuánto tiempo dura aquí el pan? 20 minutos pero yo no veo ningún pan no ya 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 terminó pero acá está miren ah ¿es de qué son? muchas miren las concepciones ahí están acá ya están listas para venderse ¿qué me llama la atención del lugar? un lugar muy limpio muy moderno muy atentos pero pero falta algo ¿cómo que? tenemos que saber si está sabroso a ver si el panadero la hace prueba prueba el que guste hija ¿tú qué crees que el panadero sí la hace? está muy bueno ¿puede usted darme una? no es que yo no puedo agarrar ganar yo te grabé a ver hija ¿ten? yo te grabé 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 bueno bueno mechil marín sedó chingüé cucaramaxera titirí fue al aguán al azú a la frita chingüé chingüé aquí están ¿y estas? ¡ah! ¡oh! ¡ah! ¡ah! así como decía chingüé esa es la famosa chingüé chingüé amigo ¿y estas? chingüé chingüé ok ¿y estas? ¡oh! estas son las las finas que les llaman en otros lugares finas chorreadas etc estos son de pinocillos estas con leches son riquísimas muy bien gracias ¿qué más tenemos por acá? ¡ah! las conchitas a mí me gustan las conchitas y las conchotas miren ¡ay! ¿cuál crees que esté más bueno hija? ¿cuál crees que esté más sabrosa? me gusta la de vainilla ¿eh? esta ¿esta? ¿cuál quieres? para mi amiga Atriz topa ¿gustas? probala la buena ¿gustas? oye está suavecito déjame ver pan tradicional de tangacícoro aquí en la panadería ¿cómo se llama la panadería? prece ¿cómo? prece 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 ándale no es maría bueno es lo mismo prece allá la tortilla y acá María Fernanda ¿cómo está señor? poco bueno nosotros le regalamos sí se nos va a regalar si acaba el YouTube y paga miren ahora al estilo con mucho tú que crees ¿será buena? ¿será buena? sí mmm pero está perdiendo mira mira y la gris nunca había probado la cocha tan buena estas sí son concepciones son como otras muchas gracias muchas gracias me da gusto que haya este tipo de negocios que sean limpios que sean de calidad que estén sabrosos empezamos con la chile linda y buena seguimos con la chorreada o la fina son finas seguimos con ah ¿gustaste un güerito? no, dormido ¿de cuál le gustaste un güerito? la conchita ¿eh? la conchita bueno vamos a echar dos mantejadas dos galletas y acerca la galleta dos galletas una y échale otra y otra y otra para un güerito y ya vamos a ver que aquí está muy buena está muy buena ¿eh? está muy buena ¿estás? bueno dice que está muy buena vamos a echar para el transporte y otra y otra y está está crudas ¿eh? está está crudas ah o si aquí va otra y una doradita y ya se armó de mula petra ya nano ya anda acá en el pan de tanga pues este tenemos ok todo a trabajar hija hija ¿Gustas mantecada? Esa sí son mantecada, mirad aquí. ¡Delicioso! ¡Rica! ¡Una león se te hace! ¡La receta! ¡Ya! ¡Chanta! Estoy aquí con los don Jera, maestro panadero. ¿Usted es de panaderos? No, pero usted es de panaderos. ¿En serio? ¡Ah! Pero ahora ya es panadera. ¿Pero usted de dónde aprendió esto? ¿De panadería? Sí. ¿Ya oyeron? La cultura se reproduce. Y el pan también. Fuerte abrazo. Muy gracias. ¡Felicidades por el tan sabroso trabajo! ¡Qué rico pan! ¡Vamos! ¿Cuál les gusta? Las conchas. ¿Las conchas? ¿Las chilindrinas? ¿Las chilindrinas? ¿O las panadas? ¿O las finas? ¿O las malteadas? ¿O las galletitas? Creo que todas están riquísimas. Todas están ricas. Con permiso y gracias. Y vamos a ver Panecito recién Corneado Calientito Ahí está Encero ¿Gordos de qué? ¿De gas? Sí, gas eléctrico Las dos cosas Vamos a ver Ahí está Otra Y échale otra Y otra Otra Y otra Y otra Gallo, vas a llenar todos los estantes Sí, son dos charolas Dos charolitas de un guamazo ¿Cuánto tiempo dura encocherse? ¿Cuánto tiempo dura? Ay, esas que voy a estar No, no, la verdad Ni una de aquí No, no seas así Tú no vas despertándome Ay, ay, ay Qué bárbaro Mucha Bueno, un fuerte abrazo Señora, me da gusto De veras Tratar con gente como ustedes Con negocios tan hermosos Con productos de calidad como son El pan me quedé asombrado, eh No nada más por la forma que lo preparo Sino por el sabor La calidad Y obviamente Las tortillas también Me encantó todo El pan Y las tortillas Bueno Eh, vénganse a las tortillas Vénganse al pan Esto es una tradición Aquí en Tangací Perdón El Pan De la tortillería ¿Cómo se llama la tortillería? La brisi Ah, perdón La tortillería brisi Y La panadería Abri Fernanda Abri Fernanda Bueno Ya lo saben Vénganse Y disfruten de esta Sabrosa tradición Tortillas Y Pan Ya van para allá Miren Ven ustedes En esta maquinita Aquí se hacen las bolitas Es decir Se le pone Ya la masa Y Hace los cortes ¿Cuántas bolitas van aquí? No Si se ponemos Nueve por doce Nueve por doce Muy chiquita Nueve por doce Si ocho le ponen Una nueve Y una diez Ciento ocho Y cuando son de para La tortilla grande Le ponemos Ocho por once Ocho cae ocho Bueno Muchas gracias Y ya de aquí se van A reposar A reposar Y luego la tortillería Se enfrían Se empaquetan Y se meten las bolitas Señora Dios me la guarde Me la cuide Muchísimas gracias Y felicidades Sin embargo Dora la cocedora Tiene algo que decir Dorita Dime ¿Perdón? ¿Qué me querías decir? No Ah Es acá A ver Dora la cocedora Dime Dime pues Un saludo A la señora De enfrente Que salude Dígale A la cocedora A la que me Recoce las tortillas Y mande un saludo Andele Saludos Para todos Mis psicofases Que tan Estamos con Dora La cocedora Una palabra De la patrona Por favor Ya la patrona Ya nos dijo Patrona Despídete Despídete Muchas gracias Muy agradecida Por estar aquí Entrevistando El negocio Muchas gracias Mirá El patrona Es mi hijo Muchas felicidades A ustedes Me da gusto Estar aquí Muchas gracias Continuado En el Facebook Un fuerte abrazo Para todos Disfruten De las tradiciones Tortillas Tortillas de harina Y pan Tortilla de brisi Y Panadería Abril Fernanda Abril Fernanda ¿Cómo se elaboran las mejores Tortillas de harina Y pan tradicional En Tangancícuaro Michoacán? Fue una producción De Nanomedia Estudios Para Cotidiano 399 Youtube Nano Cotidiano Facebook Zamora De Hidalgo Michoacán 24 de noviembre 2024 23 de noviembre 204 204 204 204 205 204 226 204